Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor de ninguna peda me han vivido, que pa' probar de mi suceso me olvidé, y me bastaron unos tragos de cuicina. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, que hay momentos que deseaba hasta tu muerte. Acá entre dos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, que allá en mi triste soledad, mi alma no gana de gritar, para disparirlo y preguntar, que lo que ha sido de tu vida. Acá entre dos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy llorando sin llorar, porque respiro por la vida. Acá entre dos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. No te he dejado de adorar, que allá en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Acá entre dos, siempre te voy a recordar, que hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy llorando sin odiar, porque respiro por la vida. No te he dejado de adorar.